Les vamos a contar a todos ustedes que los vecinos, estos vecinos que les vamos a presentar tienen un grupo de oración muy especial y es que cada año celebran el mes de la Virgen de Los Ángeles de una manera distinta, la llaman la excursión de la bizcochada, ven que interesante, una actividad alegre en donde todos participan. Así empieza el día para estos vecinos de Guayabal, en Tejar del Huarco, en Cartago. Todos se sienten alegres, ya que van para su primer bizcochada en Casamata, en Morcala. Virgen de Los Ángeles. ¡Viva! Tócale, tócale, tócale a la pierna a la mujer, la mujer, tócale a la pierna, tócale, 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 la mujer. Que muy tarde comprendí, sí, sí, contigo tenía todo y lo perdí. ¡Aplausos! Bueno, vean ustedes qué alegría el día de hoy, con una buena cuchara aquí en este bus. Bueno, cuénteme, ¿a qué hora se levantó para hacer ese arroz con pollo? Sí, ese arrocito con pollo. Anoche lo dejé preparado y hoy me levanté temprano y a las seis me puse a hacer. Pero por aquí, a este otro lado hay más, ¿verdad? ¿Cómo me levanta? ¿Qué hice? ¿Bien por dicha? Bien incalientica las tortas. ¡Ay, Dios mío! O sea, estamos bendecidos con tanta y tanta comida. Y aquí está un cevichito que llevo. Ah, ¿también ceviche? Bueno, me guardo un poquito ahí. Después de 40 minutos, al fin estamos en Casamata. Una procesión con una réplica de la negrita inicia esta fiesta. Son 500 metros de recorrido con la imagen, hasta la finca de Don Gerardo. Ya en el lugar, se aprovecha para un rezo. Y también para una eucaristía. Las mujeres del bizcocho se acercan. Todas con mucha experiencia. Después de ponerse de acuerdo, empieza la elaboración. Nos reunimos todo el grupo que tenemos, que es un grupo de oración que hacemos, rezamos el rosario y el trisagio, lo cantamos en honor a la Altísima Trinidad. Y de ahí nació de venir a reunirnos acá. Entonces, se los reunimos acá y comenzamos a traer un bizcocho. Entonces, resulta que las señoras traían el bizcocho. Pero a veces era un pleito, porque uno traía muy poquito, otro menos. Entonces, se peleaban a la hora de repartir el bizcocho. Entonces, de ahí comenzó eso de traer toda la gente y venir a preparar el bizcocho. Aquí la masa, la leche agria, el queso y la sal son básicos para hacer los bizcochos. No obstante, la gente aprovecha para almorzar. Están que rico, ya está tomando forma esta bizcochada aquí en Casamata. Y estoy con las señoras que en equipo trabajan muy bien. La primera vez que estaba con tanta gente que no había escuchado. La primera vez que estaba con tanta gente, bueno, muchos años de hacer. Pero hoy he estado muy bonito aquí para compartir con todos. Está un poquito fresquito, ¿verdad? Demasiado rico. Bueno, hay varios. El tamaño no importa, ¿verdad? Lo que importa es la calidad. Lo que importa es la calidad. Lo que pasa es que como somos tantos, ninguno hace las cosas iguales. Cada maestrillo con su libro. Exactamente. Pero nosotros venimos y para mí es una primera experiencia. Nunca lo había hecho, ¿verdad? Así, aquí. Vamos a correrme por aquí un poquito para preguntar a esa señora. ¿Qué influye en un buen bizcocho? La gente que está en casita, sobre todo las nuevas generaciones, que tal vez no saben hacer un bizcocho. ¿Qué consejo a ustedes les daría para que sea un bizcocho rico, sabroso, de calidad? Una buena leche agria. Y un buen queso. Mientras tanto, se lista la madera para el horno y se chorrea el café. Después de una hora, los 200 bizcochos van al horno. Aquí permanecen 10 minutos. No se han dejado ayer. Esta señora me la traga de Tierra Blanca para que me ayudara. ¿Cómo me van a dar solo un bizcocho? Jamás, William. Lo siento, papayito. A mí me toca como 15, porque yo hice toda esta masa, toda esta pelota que está aquí. Yo lo revolví, mire. Me pueden tocar unos 20, porque tengo que repartir a bastante, porque unas me pidieron pequeñas y esas me pidieron grandes. Entonces, sí tengo que ver qué manera las puedo hacer para poderlas repartir, para que todo el mundo me vaya a ayudar y me vaya a vender. Ah, no, ya dice que no. ¿Cómo hacer nada? 20, no les voy a tocar. Dios guarda. Si no nos quedamos sin bizcocho. Al fin. Al fin. Al fin. Yo creo que en el repartir, una por una, ustedes no saben nada. Al final, todas quedan contentas, felices con los bizcochos, en honor a la Virgen de Los Ángeles.